El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no justificó el destino de 2.7 millones de dólares incluidos en el presupuesto para el Hospital El Salvador y que se financiarán con el préstamo de 250 millones de dólares del BID. En el presupuesto hay una diferencia de 2.7 millones entre el monto total para el pago de salario del hospital y la partida para las plazas fijas. El funcionario dijo que la próxima semana presentarán los detalles a la Asamblea Legislativa. Entonces, todas esas asignaciones que son para el sector salud, a mí de verdad me gustaría, porque no quiero meterme también en un ramo, que tuviéramos también la plena certeza de que los fondos no se van a utilizar para otra cosa que no sean salud. El ministro de Salud es alguien muy dedicado, muy comprometido con su misión de médico y creo que ha estado haciendo un gran papel. Hay un desglose que se ha estado presentando en el seno de la Comisión de Hacienda y nosotros vamos a seguir yendo a dar las explicaciones necesarias. El ministro tampoco especificó cómo funcionará el programa de ayuda a los agricultores para el cual se destinarán 40 millones de dólares que también provienen del crédito del Banco Intramericano de Desarrollo BID. Gracias. Gracias. Gracias.